Y hola, hola a todos, hola, a todos, gracias cada uno de ustedes por estar en mi canal por primera vez, luego de años, años, yo pidiéndole que venga, años, y yo no, porque tú sabes que yo estoy en los premios, y yo te hice una colaboración con fulano, y yo tengo una canción de Llamando Millones, me usaste aceite. Para la pandemia, recuerda, yo no voy a caer preso, yo no voy a caer preso. Mentira, mentira, mentira. Bienvenido, Rino, mi hermano, te quiero. Igual, mi hermano, como tú estás, saludos, bendiciones para la gente de tu canal. Antes de empezar, ¿tú de Bameso o Mauricio? Ahora mismo, Bameso o Mauricio. O sea, yo soy fanático del balonceto. Pero, coño, la vaina está fuerte, con Mauricio no puede nadie. Pero yo me voy con Bameso. ¿Tú vas a Bameso? Ok, está bien. Me voy con Bameso, cuando usted quiere es mío. No, los Mauricios son míos también. No, 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 pero eso es tú, tú es tu vaina, tú. Y además, para irnos en contra también. Tú puedes, tú puedes, por quien tú quieras. No puede. Óyeme una cosa, Nino, yo necesito, y perdón por iniciar así, bien. Está bien. Que tú me desgloses a mí, cómo es que se da este tema. ¿Cuál? Que estamos ahora mismo, que el musicólogo, que el fulano, que el pernenseo. ¿De dónde nace? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Del problema? Sí. Yo creo que esa raíz fue una vez, yo estaba con Anthony Kuhn en una entrevista, y él me preguntó como que, ¿tú te acuerdas del disco de No lo Vendo, de Lapis? Ajá. Con Kimi Kuhn y musicólogo. Él me preguntó que cuál fue el mejor verso. Yo no me acuerdo cuál fue, porque yo dije que era el mejor, pero como dejé a musicólogo de último, porque fue el que menos me gustó. Ajá. Y él me estaba preguntando, y yo le dije, no, él quedó un poquito por debajo, porque para mí él no es rapero. Y ahí empezó el... Ah, ¿para ti él es rapero? ¿Para ti él es... No, para mí es un dembow cero duro. Ok. Hay que elevar en su dembow. Está bien. ¿Quién es un rapero para ti? No, para mí hay mucha gente que es un rapero. Los Wilmer, los Bajos. Los Chilapis, sí, esa gente es un rapero. Ok, ok. Los Ninos, esa gente sí. Ok. Una cosa, Nino. Tú, 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 ¿qué te pareció la tiradera de musicólogo? La porquería. Eso no sirvió. Tú sabes que eso no sirve. No, 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 es una basura. Musicólogo anda rulay en su mundo. Dice, oye, 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 oye qué tiradera. Dice, el Chavo y Kiko, oye lo que él menciona. Dice, el Chavo y Kiko a esta altura de juego. Donde yo ando, digo, music, para mí tú habías dejado la music. En la sesión de foca, mínimo, güelita de tu, si. Hablando de la prensa que te lava Lucy y Ana con Tecachi en un jacuzzi. Lo mío no es de boca, digo, lo que nadie dice. La verdad es que, por ahí me voy yo. Entonces, estamos en un sistema que el musicólogo todavía no le ha llegado. ¿Por él te tiró? ¿Por qué tú lo estás tirando? Pero que, la raíz del problema yo te lo expliqué y él anda en eso todavía. Entonces, dime tú. Él está mencionado en entrevistas y cosas. Sí, claro, él anda en su mundo. Él me dijo, digo, nino lo que un MMG hay en una tarifa. ¿Es blanquillado? Sí, yo no te odio, es un musicólogo. Ok. Porque esto es musical. No, 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 yo sé que es lo que está el cura, él sabe. Ok, ok. ¿Tú has sido más exitoso que el musicólogo en rap? Claro, no, no, pero es una falta de respeto. Porque el musicólogo no ha hecho nada en rap. Pero yo estoy preguntando. No, no, que tú no puedes preguntar cosas que tú sabes de más. Ok. ¿Y qué buloba? ¿En rap? Sí. Yo he sido más exitoso que buloba en rap. Claro. Es que yo he hecho cosas que son pocas a la gente que lo han hecho aquí. Cuéntamelo. Yo lo que no me he dado tanto bombo. Yo canté rap en los premios Juventud. Sí. Que eso no lo ha hecho nadie aquí. Sí. Yo grabé con Residente. Sí, sí. Eso nada más lo he hecho lápia aquí. Sí. Yo grabé con Vicocí. Sí. Eso nada más lo he hecho lápia aquí. Sí. Entonces yo tengo un rap como con 80, 90 millones. ¿El de la azotea? No, tengo uno con Farruko como con 80. Que eso es rap. Entonces yo grabo con los boricuas, pero grabo rap. ¿Entiendes? Ellos me buscan a mí por eso. Entonces ahí que están los rangos pesados míos. Mira, yo te voy a hacer preguntas. Y yo he hecho ras de todo entonces también. Yo he pegado ras de calle. He hecho ras conciencia. Ras conciencia. He hecho ras romántico. Yo he hecho de todo. Ok. Te voy a hacer preguntas divariando porque me llegan a la cabeza. Una de una a una. No importa. Ok. ¿Te ha hecho perder dinero el rap? ¿Perder dinero? Sí. Oye, ¿por qué te pregunto? Porque, ah, que yo hice un año con Residente, qué sé yo qué. Pero hay un tema que tú tienes de que es el toro de los cachos de la vaina. Ah, ah, ah. Que eso fue un video en el país completo. Y en Estados Unidos y en muchísimos países. No, quizás yo he ganado dinero con otro tipo de música más que con rap. Pero no que me ha hecho perder dinero porque al final uno no pierde. Gane mucho o poco uno gana. Tú ganas más, tú has ganado más que los otros. El de los cachos te hizo ganar más dinero que cualquier otra canción. No, no tanto así porque en verdad yo tengo temas mucho más exitosos que el de los cachos. Entonces, yo tengo oficial de un chuki que tiene un sinnúmero de view. Mira, sí. Ay, sí, espérate. ¿Entiendes? Ay, espérate, ¿verdad? El repertorio mío es pesado. Ay, perdón. Porque yo tengo también, yo soy de los pocos altistas que tiene éxito en rap, éxito en dembow, éxito en, eso es danzor con la perversa. Ajá. Entonces, yo te canto de todo en tarima, al final. El repertorio de mi voz. ¿Tú sientes que aquí no te la dan mucho a ti? No. ¿Te subo a ti, mano? Claro. Hasta que yo hablo. Como yo no hablo mucho y soy tranquilo. Ahora la gente va a entender, va a decir, ah, pero él no está hablando mentira porque yo no estoy hablando mentira. Es verdad. Lo que yo te estoy diciendo es verdad. Yo no estoy hablando de verdad. Y quizás ni tú le habías apretado atención. Ni yo le había apretado atención a eso. Le llegaste, mira. La perversa, la perversa. La primera vez que la perversa entró al juego, ¿con quién fue? Fue conmigo. Contigo. Porque tú no conocías a La Perversa con Martínez. No, yo vi. Espérate. Diablo, es verdad. Diablo, es verdad. En el video, Baina, que usted está como en una calle. Exacto. Una pasolita, una Baina. Yo te había visto de un chupi. Esa fue la primera vez que tuviste La Perversa con Martínez. Normal, La Perversa era bailarina. Y me mandó ese disco y yo le dije, vamos a darle. Y a mí me encantó. La bendición de Dios. Mira el disco. Te amo, Perversa. No, es mía, personal. Mía. Ah, de que parió, de que parió. ¿Es verdad? Sí, yo estaba subiendo, en verdad. Dios, yo la adoro. Esa loca. La loca es Rublin. Mira. Oye, una cosa. Hablando en temas de rap. Hay un rap tuyo que yo sé que no es a mí nada más que me ha marcado. Ha marcado mucha gente. Que es rap con ciencia. Se llama freestyle, ¿qué se llama? Algo así. Un millón de seguidores. ¿Es un millón de seguidores? Diario me miro en un espejo. Yo mismo soy quien me aconseja. Ok. ¿Cuántos views tiene eso? Como 12 millones. Ok. ¿Hay otro más que tú tienes? ¿Qué otro conciencia? Yo tengo varios. Tengo el de ellos no saben lo que pasa. Ok, ok. Tú tienes varios conciencias. De todas las conciencias, ¿cuál es el que más views tiene? Yo creo que un millón de seguidores. Te voy a explicar por qué te hago la pregunta. Porque yo sé que tú estás consciente de que tú entras a TikTok o entras a Instagram y hay mucha gente que suben fotos. Sí. Con captions mía. Con captions de ágil. Sí, de todo eso, claro. ¿Realmente la idea de hacerse rap conciencia era esa? No. ¿Lograr que la gente se identificara y conectara con ellos o tú desahogaste? No, yo hice ese tema fue desahogándome, ¿verdad? Yo no pensé... Incluso eso era un tema que yo lo iba a tirar para Instagram, era. Era un freestyle de Instagram. Y después yo le dije a Chequina, no, Chequina, se vuelve a YouTube. Y ya. Y cuando lo subimos a YouTube, que el primer día cogió como 300 mil views, yo dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pero el tema no era de que voy a hacer esto para que la gente se identifique. No, yo estaba aquí yao y lo que yo te estoy cantando ahí era lo que yo estaba pasando en ese momento. No, no, no te dio una alerta eso, hermano. Es una alerta. El público te está diciendo, mira, me gusta esta parte de ti, Nilo. Sí. Y yo nunca te he visto en vivo, ojalá tengas la oportunidad, pero me imagino que cuando tú cantas esa canción en vivo... Yo te digo la verdad, la primera gira que yo hice en Estados Unidos, el dico de los tígueres mandarme botella y vaina era ese. Ya. O sea, yo tenía la vuelta a pegar, a oficiar de un chucky, que no hago coro. Pero cuando yo decía, aguacan tu millón de seguidores, ahí venían los tígueres con... Mandan un gol, mandan una mueve. Y yo, ¿y este es el disco de verdad? Ellos funden con ese disco. Yo lo saco a veces de... Porque tú sabes que es un tema lento, para discoteca y eso. Y los tígueres me hacen cantar, lo obligado. ¿Por qué si Nino Freestyle es tan duro? ¿Por qué tú crees que aquí te subestiman aquí? Es que realmente... Es porque tú hablas poco. Exacto. Yo hablo poco, casi no de entrevistas también. No sé si tú te has fijado, yo casi no de entrevistas, en verdad. De verdad, de verdad. Entonces, me voy a poner más para eso, para que la gente ya termine de comprender lo que estoy haciendo. Porque mira, ahora mismo, yo siento que el disco mío está más pegado que el de Buloba. Y Buloba está haciendo más bulla. El de, mírame bien, baquéame, mírame, tírame el líquido, baquéame, mírame contigo. Y está para mí más pegado que el de Buloba. Y Buloba está haciendo más bulla, se siente que él es el número uno, ¿te entiendes? Real. Ese disco está bobo. Real. Y Buloba es mío. Sí, está bien. Tú nunca, tú nunca has guerrido con Buloba. No, 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 no. Buloba es mi hermano. Sí, tú y Buloba llevan bien. Sí, además a mí me gusta guerrilla como con gente que yo tenga como, como ki, para darle. Como que sienta de que tengo que darle. Ok. Porque Buloba, en verdad. Él no, él no. No, no, mi hermano, en verdad, lo siento así. Siempre me ha tratado acá. Ok, ya te entendí, ya te entendí. Si hay un vaina. Exacto. A menos de que se fracture la relación, ya yo lo cojo, entonces, tú sabes, de que personal, me fui para allá. Ya te entendí. Porque yo no me limito cuando va a tirar. Ok, ya. Wilmer Robert, ¿qué te parece? Bien. Se llama que tú estás trabajando. ¿Cómo bien? Bien. ¿Y ya? Bien, un rapero bien. Ok. En su zona, en su rata, bien. ¿Qué guay es? Duro también. Ok. Ellos tienen como su zona. Eso es así. Es como que otro fluido. Eso se llama como un movimiento paralelo. Ellos están como en su mundo. ¿Y tú quieres saber algo? Con el rap, con los rap conciencias que tú haces, yo siento que tú también, por parte, eres parte de eso. Sí, claro. Y, coño, qué bueno. Felicidades porque el talento tuyo es muy versátil. Tiene mucha versatilidad. Exacto. Puedes entrar ahí. Puedes entrar en la tiradera. Puedes entrar en los raros de calle. Puedes hacerlo de embo. Ya lo sabes. De todo. Y la gente me ha copiado en de todo, realmente. Eso es algo que yo agradezco mucho. Yo sé que ellos quizás también tienen miedo de hacerlo. Los Wilmers, los T.Y.E., quizás. Bueno, T.Y.E. ya lo ha hecho, tú sabes. Quizás ellos tienen miedo de hacerlo, pero al final, si ustedes sienten a riesgo, sientenle para allá. Hay una cosa, Nino. Y yo he sido testigo de eso. ¿De qué? ¿Cómo tú te sientes cuando nosotros estamos entrevistando un artista mundial grande, así internacional, y le preguntamos, tú has escuchado algo de aquí? Y vienen y dicen, sí, a fulano, fulano, fulano. A Nino. Sí, la mayoría de veces, claro. Sí, la mayoría de veces pasa esa vaina. Es que yo te voy a decir la verdad. Por eso que yo digo que yo soy más duro que el sinnúmero, que la mayoría de la gente que está aquí, porque la gente que está aquí quizás hicieron estrategia de que pasa. Yo no, yo rapeé duro y ya. La gente fundió conmigo, yo rapeando duro. Todo el tiempo. Yo lo fundí desde que yo salí, y hasta el sol de hoy, y tú vuelves y le preguntas a ellos, y ellos van a decir que soy yo. Y tengo años haciendo lo mismo. Y vienen y suben, y bajan, y se pegan, encienden bouseros, y sale otro internacional, y cuando le preguntan a los tígueres, no, Nino, hay que darle banda. Es verdad, pero te lo estoy diciendo yo como protagonista, porque yo he hecho la pregunta. Real. En el fulano de tales, quien sea, cualquier artista de esos. Usted le ha llegado a artista dominicano, ¿qué usted escucha? Ah, fulano, fulano. He escuchado de Lapia, Rocha, fulano, fulano. Nino. Sí, la mayoría, loco. Coño, el tíguere le llega a los tígueres. No, que ellos se funden conmigo, en verdad. Yo les doy gracias por el apoyo. Ok. Si tú tienes tanto talento, tú serás tan versátil y cosas. Ya sabemos que tú, o que nos entrevistas. Pero musicalmente, ¿por qué Nino no ha llegado a un nivel de Rochi? Porque yo no he trabajado en la calle. Y ahora eso es lo que estoy haciendo. Tú, si tú te fijas, yo no he trabajado en la calle. Tú siempre has trabajado en tu YouTube. Yo lo que he trabajado es redes sociales. Sí. Yo no he trabajado en la calle. Ahora me dio para la calle, y mira el disco, ya. Este es el primer tema que trabajo en la calle. Normal. Normal. O sea, que el otro tú no lo trabajaste en la calle tampoco. ¿El del toro? No, ese se fue viral. Yo no lo trabajé en la calle. Chiqui Natal, él sabe. Ese se fue viral. Ese tiene como 100 mil videos, 22. Y la gente le dio para eso. Y ya después lo ponían solo. Ok. También hay una cosa. Y vuelvo y repito. Perdón por la ignorancia, eh. Viene Buloba y te sube 5 flyers. Sí. Viene Fulano y te sube 7 flyers. Fulano 8 flyers. Ni no medio se limita para eso. Tú eres medio cotizado con eso, con tu imagen. Yo soy cotizado con mi imagen, pero también recuerda que yo vengo del RA. Y aquí con RA nada más tocan Lapi, Rochi. Yo que me atreví a hacer gira y de todo con RA. Recuerda que eso es lo más difícil aquí. Principalmente en la discoteca de aquí. Aquí nadie toca con RA. Y lo que te digo, estoy trabajando en la calle ahora. Ya están tirando. ¿Es verdad? Claro. Ya están tirando. Normal, Chiqui Natalí. Yo estoy trabajando en la calle ahora. Normal. Y yo con RA me fui para Estados Unidos, donde eso nada más lo ha hecho Lapi. Y Rochi lo iba a hacer, pero tú sabes, ha tenido un percance con lo de la bici y eso. ¿Qué otra persona tú crees que ha hecho el dinero que tú ha hecho con RA y el éxito que tú ha hecho con RA? ¿Con quién tú te comparas? Rochi. Sí, nada más. Bueno, es que Lapi no es de estos tiempos, tú sabes. Pero ahora mismo es Rochi. Porque hay un tema con Rochi. Pero Rochi pasó rápido al limbo. Sí. Tú sabes, le dio la madre. Pero hay una cosa. Hay una cosa con Rochi que a mí me encantaría que tú lo hagas. Si hay una vaina que me gusta de ese loco es que Rochi se movió para el limbo, pero siguió haciendo rap. No, claro. Para mí. Claro. Tú le quitas la letra a la música, a un limbo de Rochi. Quítale la letra y pone una pita de rap y un rap. Sí, el loco, en verdad. Él no coge esa. De eso estábamos hablando en un video que estábamos haciendo. Y él me estaba diciendo eso mismo que él va a dar el rap de nuevo. Entonces, tú... Yo creo que si hace eso con un buen saoco le puede dar, porque en verdad ahora nadie le ha podido caer atrás al rap de Rochi. Perdón, al limbo de Rochi. No, no. Hay otros que han podido hacer otra cosa. Sí. En el church, en U-I-A-U-U-I-E-E-E-E-E-E-E-E-E. Ok, excelente. Ok. Pero rapeando ahí y que la gente te copie ese rapeo. Hay que darle banda, en verdad. Hay que darle banda. Por eso que te digo que me comparo con él, porque que los únicos que hemos hecho de que Fieta, Sivani, de todo con rap y hemos sido él y yo ahora mismo, verdad. De la nueva generación. Me levanto y me miro en el espejo Qué lindo me veo Secreto, ok Tú tienes un tema La Vuelta La Vuelta con secreto Yo te veo en ese tema Oye, yo te veo en ese tema Yo te veo en canciones Como esa de secreto ¿Sabes por qué? Porque yo que soy animador Por ejemplo Tengo party Y hoy estoy en Azua Llega un momento En que el público Ya tú sabes que te en alta Y tú le tiras un tema como ese Y la gente Estralla la botella Llora en verdad ¿Entendiste? Ya que tú estás en la calle Tú no puedes dejar Tu esencia, tu rap Si tú eres tan bueno para eso No, no Es que esa esencia Yo no la voy a perder Cuando vienes a ver Tú haces una vaina así También Que no sea nada más Lo desahogo que tú has hecho Porque en ese momento Lo hiciste para YouTube Imagínate que tú Es un desahogo eso Pero para la calle Sí, pero que nosotros Tenemos uno ahora Tú estás hablando de mí Pero nosotros tenemos uno Los dos Que cuando eso salga Yo Llévate de mí ¿Quién? El biberón y yo No Claro Ese disco lo ponía a llorar Y de todo Real No me jodas No me jodas loco Claro loco Cuando eso salga Hay problemas Llévate de mí Pero algo así De ese flow Tú verás Es el flow Llévate de mí Cuando eso salga La gente se va a fundir No hay manera De que eso no funda a la gente Real Mira Te lo estoy diciendo Ok Desde un punto de vista Tú sientes que están subestimados Pero desde otro punto de vista Yo veo que lo grande Lo duro Lo que controlan la industria Aquí te la dan Por eso yo nunca salí a decidir Que me subestiman Ni nada Porque yo analizo los dos puntos Digo no Quizá el público me subestima un poco Pero los psicópatas Los jerarcas Cuando me ven Funden conmigo Entonces digo Ok No puedo salir de casa De panchada en las redes Quizá el público Lo subestima un poco Pero los jerarcas están conmigo Porque yo no te voy a decir En mi punto de vista Yo no voy a venir a ser De que Hipócrita Si te digas Si Nino Yo todos los días Desde que me levanto Pongo una canción tuya No Pero te chequeo Cuando tú tiras algo Y cuando veo De que El millón de seguidores Literalmente Esta fue mi expresión Bo No real real Diablo Y no recuerdo a quien Que le gusta el rap Para mí Oye esa manchana Ese muchacho Está loco No porque Esa es la impresión Que yo quiero Al final Tú no le pones atención De una vez Pero tú le vas a llegar La música Porque otra gente En que sea Te la va a mandar Yo voy a fundir Una gente Que te la va a mandar a ti Y entonces tú Me vas a caer atrás después Normal Y tú te fijas Yo nunca he trabajado Desesperado Tú nunca me has visto Desesperado Si Andres Por fin Lo dijiste Nunca Tú me has visto desesperado Tú nunca me has visto Haciendo lo que era Ni nada de eso Ni nada Ni nada Ni nada Yo me he mantenido Mira así Firme con lo mío Entonces Por eso lo mío Vale más que lo de ellos Porque ellos se desesperan Y sin su diligencia Han hecho de todo Y al final Yo sigo aquí Y ellos Se pueden Ok Una cosa Tú sabes que me gusta mucho La relación que tiene Con Chelsea En un sentido De una relación De respeto De apoyo De dale Vi que creo que fallero Antes de ayer Que ya subió algo Relajando No yo entiendo Que es una niña Que tiene mucho talento Le digo niña Por el cariño Una chamaquita Y al final Uno viene viendo La chamaquita Una chamaquita Que tiene mucho talento En verdad Yo entiendo Que puede aportarle al género Una chamaquita Con letra limpia Tiene imagen Internacional Loco Espérate Creo que es algo Que le puede aportar al género Esta es mi posición Mira Y Dios sabe Que no estoy mintiendo Dios lo sabe Loco Pero yo esperaba Que ella Fuera una gran actriz Una Pero cuando yo me sentaba A escuchar a ella rapeando Yo digo No Que fue alguien Que se lo escribió No 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 Ella que escribe Claro Es que no puede ser Loco Si Si Es que cuando yo la escucho Rapeando Digo Loco Tú le puedes poner cualquier Tú traes un estudio Aquí ahora mismo Y tú le dices Vamos a poner Háblame de un tema De ese tema Y ella va a escribir Y tú verás Que es ella Y no rapea cuadrado No 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 Una psicópata En tona Ella fue Oye Digo Que es esto Por eso te digo Una chamaquita en verdad Que el que puede apoyar A la que la apoye Porque critican el género de aquí Pero entonces cuando Hay figuras que pueden aportar No quieren apoyar No No Pero creo que en cuestión de tiempo Y ella me lo dijo En una entrevista que le hice Maravilloso lo que me dijo Me dijo Es que esto es a su tiempo Claro Yo estoy haciendo lo mío Y no Yo no tengo por qué pegar La primera canción que yo tiro No Eso tiene que llegar Un momento Y loco Mira que Es lento pero seguro Al final ella va por el buen camino Ok Yo la veo bien Ok El momento Hubo un momento Cuando ustedes estaban Trabajando al principio Que hicieron Un Un video No Que hicieron como Como una novela Una novela Simulando Como que Y la mamá Ella se metió Fue planeado Para lo del tema Si Porque a la gente le gustaba Venos juntos Si Entonces es algo que no le afecta a nadie Nadie se molesta con eso A la gente lo que le gusta de eso Vamos a dar nueva curada Ok 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 No le hace daño No le hace daño a nadie Tú eres casado Si ¿De qué tiempo Tiene tu pareja? Hace un tiempo Ok ¿Cómo nos sentamos Y le explicamos A nuestra pareja Mira Chelsea y yo Vamos a hacer esto Vamos a vender esto A las redes Para esto y esto Lo coño chilling No eso con el tiempo Tú lo vas adaptando Al final Al final es como tú Se lo digas Pero eso es Chile ¿Ella lo entendió? Mi vida personal Tú sabes que yo no la mezclo mucho Con la artística Es que tú no me estás entendiendo Sí pero claro Ya lo entendió Yo estoy en el micrófono Aquí todos los días Y lo que sea que yo digo aquí Bueno ahora no Pero en el momento Que tenía mi pareja Por ejemplo Era usado en mi contra Ah tú eres soltero Ahora sí Ahora sí Pero en el momento Que yo tenía por ejemplo La mamá y la niña Todo lo que yo decía Era usado en mi contra Tu pareja te apoya En todo eso Sí ella está al 100 en verdad Por lo menos Ella con eso No me molesta No te dejó De fluir De fluir en verdad Claro Y al final A ver que yo no estoy Haciendo daño a nadie Eso no corre al final Ok Nino Te ha sumado Te ha restado Ser un artista limpio Limpio en un sentido De no ser vulgar No yo soy vulgar a veces Realmente Yo cuando siento Decir una mala palabra La digo Yo no me coigo Pero tampoco abarco Tanto en eso No 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 Yo soy un término intermedio ¿A qué tú le llamas vulgar? ¿A qué tú dices Que mamá baila En una canción un día? Sí yo sí tengo que decirle La digo Sí pero tú no dices Que vamos a meter patillas Vamos a meter No 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 Tanto así no ¿Entendiste? No no tanto así Por un lado Tú no estás en el chiquiteo No no Y yo le he llegado A mucha gente por eso Principalmente Yo he hecho cine Por eso también Yo creo que porque Me ven mi imagen limpia Me han llamado de muchos lugares Trabajo con presidentes también Coño bien Entonces Yo creo que también Ellos se fijan en eso Que yo soy un artista intermedio Ponte por un lado Te has sumado Claro me has sumado En verdad Pero yo no tengo Yo no me coigo con eso Yo si tengo que decir Una mala palabra La digo el 100 Yo depende de lo que siente En el momento No pero yo sé Yo si estoy escribiendo Yo no me coigo Yo te hablo de la vulgaridad De Vaina que yo qué Que yo tengo que yo qué Te doy 7 Me paso yo qué No si tú me invitas Para un disco Y el disco habla de eso Yo te voy a dar De eso en verdad A mi manera Pero te lo voy a dar Ok Normal Por otro lado El ser un artista Que te cuida tanto De tu vida personal De los ruidos De la vaina Eso te ha sumado O te ha restado Te lo digo porque Por ejemplo En el momento Del ruido con Chelsea Solo yo Por el mundo Por todos lados Si Yo creo que eso Suma a veces Y a veces resta Depende como tú lo hagas Pero a mi Me han sumado La poca controversia Que yo he hecho Me han sumado Porque son controversias Como que La única controversia Como que No se planeó ni nada Fue como un lío Que yo tuve con la Rose Una vez Ah recuerdo Si pero después En verdad A mi Me ha ido bien Yo no me quejo realmente Yo estoy ya al 100 Ok Que va a pasar Con el rapero Nino Con el rapero La parte del rapero Que va a pasar ahora Si él va para la calle Yo voy para la calle Doctor Pero Mi YouTube está ahí Mi YouTube no se muere Ajá Y yo lo más que tengo Es rap ahí Manito Si tú supieras Que estoy preparando un EP Ya con eso te digo Ok Pero entonces Vamos a hacer dembow Mucho dembow Claro que yo tengo Dembow ahí hecho No vamos a hacer No he hecho Ya están hechos Claro Y no estaba donde leo El otro día Después fue Andesuna Y después Estaba hablando Con los productores Psicópatas también Trae un chamaquito de mago Que se llama Yoyo Con un psicópata A los dembow Que le estamos dando Y tenemos Ray también Vamos para la calle ahora Vamos para la calle O sea hay como Yo estoy sintiendo Como que hay un dinero Que Nino siente Que es de él Que está ahí Y ahí Y él va a salir En puñalos Sí Y también Que hay veces Como que tú te topas Con artista Que quieren Como que Porque ellos están pegados En la calle Como minimice el trabajo tuyo Sin saber que ellos No pueden hacer Lo que yo he hecho Pero ellos pueden hacer Lo que ellos hacen Porque al final Ahora yo me voy a quedar Con la calle de ustedes Porque ustedes no van a quedar Con el respeto que yo tengo Ahí entonces yo voy a ver Que ellos van a hacer Para yo curarme Nada más Normal Nosotros vamos En los parties Ruling Cuando yo me suba Que cante el tremendo Y después te metas Cuatro raras Que la gente llore Vamos a ver Que va a pasar Normal Normal Una cosa ¿Es como psicólogo La única persona Que tú has tenido Situación aquí? No Yo he tenido guerra Con un par de gente En verdad ¿Quiénes? Bueno Recuerda Yo tuve una guerra Lirical Ah verdad Sí es verdad Claro Al principio yo tenía Ligo con Yomel También Que es medio personal Recuerdo también Con musicólogo Van Tres ¿Con quién más yo he tenido Ligo? Van Tres con musicólogo Ah no Ya yo creo que ya Con ellos tres ¿Verdad? Ok ¿Tú le ganas a la musicólogo? Oye ahora relajando Rapeando Relajando No 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 Una guerra Ustedes dos Así tú me das Yo te doy Tú me das Yo te doy Pero y porque Él se me embala ¿Qué por qué? Él se embala ¿Cómo que él se embala? Yo le tiré en ra Y él nos respondió Entonces Es lo que le tira Dica Jeter El panebuló Un hombre que lo que salió Fue a hacer diligencia Un psicópata Un psicólogo Un psicólogo Tú debes de estar preso Real Nada más lo siento Porque tu familia De nada como es de tipo Tú tienes que estar preso Yo soy el freco ¿Por qué? ¿Cómo tú dices eso? Pero verdad Ese tipo un freco El freco es él Ese tipo un psicólogo Está llamada Ra Brother Un psicólogo Tiene mucho respeto En Ra Tenía Yo le he quitado Esos rangos Yo le he abierto los ojos a la gente El musicólogo no es raperos El musicólogo no ha hecho Un Ra de conciencia No ha hecho Ra de calle No ha pegado Ra de ningún lado Señores Si tú antes de acostarte Te pones un Ra de musicólogo Te doy 200 mil pesos Tú nunca has puesto Un Ra de musicólogo Está bien Está bien Pero escúchame una cosa Perdón Dámelo El musicólogo Lo que es Un rimador Que tira verse Ahí en internet Está bien Pero entonces él tiene Un repertorio Que fue lo mismo Que le dije a Buloba Él tiene un repertorio De dembow Rapeado Duro Y pesado Nítido Que se quede en su dembow ¿Para qué pone a Sara Conrad? Músico de grubo de rapero ¿Y si él te tiene a ti ¿Qué tú vas a hacer? Él no me va a tirar Ya él se ha embalado dos veces ¿Por qué él sabe que va a perder? ¿Y tú sabes que te va a morir en la 27 Y va a correr para la 27? Por un bárbaro Es por eso que él se me embala a mí O sea ¿Tú entiendes que él no te puede a ti? Que él va a perder el poco de respeto Él es duro Va a perder el poco de respeto Músico de grubo de los mejores raperos ¿Por qué tengo aquí? ¿Ves? Por gente como tú que él está así Es verdad, loco Real Un psicólogo Es un buen muchacho Que trabaja A ver este tipo siempre Mira Vamos a hacer un top entonces ¿De qué? ¿Un top de qué? De los raperos Según Nino Freestyle El top de Nino De los raperos de aquí De que eso tiene que ser uno fanático Yo no soy fanático Ah, pero entonces tú puedes decir Quién es bueno y quién es mal No puedes hacer un top Es que el top mío soy yo Y ya Yo Y un par de gente que me gustan Y ya Yo te puedo decir gente que me gustan Pero ese es el top tuyo Está bien Dale Yo te puedo decir lápiz me gusta Sí, bien Lápiz psicópata Si no, son hoy Clavó un clavo Mi condolencia para el lápiz Mi condolencia para el lápiz Bendiciones, bendiciones Clavó un clavo el lápiz ahí Que para quitar ese clavo de ahí Hay que tumbar la pared mejor Ok, uno Sigue Rochi Está bien Estamos de acuerdo Bien Me gusta Me gusta Cojo nota Sigue Atrás del 800 Déjame decirlo Atrás del 800 Yo voy a hacer un top de los rap De los mejores rap Voy a reunirme con un grupo Y atrás del 800 Rochi tiene par Atrás del 800 de Rochi Tiene que estar entre uno de los mejores Diez rap que se ha hecho en la historia del rap dominicano Y lo digo con responsabilidad No, para mí él tiene mejores Pero a mi gusto Infeliz, infeliz, para mí mejor Pero a mi gusto Ah bueno, si te gustó Atrás del 800 Es como que Olvídate del rapeo Es el mensaje que lleva esa canción Sí El 3, ¿quién era? Químico No, que yo no lo estoy enumerando Yo estoy diciendo lo que me gusta Ok, Químico Está bien, Químico ¿Qué más? Tú sabes quién Ya últimamente lo han subestimado Por tantas cosas que ha pasado con él Pero Poeta era una para Poeta era una para Y Poeta tiene algo tuyo O tú tienes algo de Poeta Como sea que tú lo quieras ver El desahogo Ah, sí Una vez le dijo William Dominguez A él, el lobo Te amo lobo Él decía que sus mejores temas Son cuando él se desahoga Cuando él se desahoga Cuando lloro, me desahogo Consigo mil fanáticos Por cada demagogo El Poeta era una para Ok Otro más Wilmer Robert Wilmer está bien Pero dársela Tiguayé, Tiguayé Tiguayé Antes de Wilmer No, es que yo es por gusto Yo te estoy diciendo Yo no sé si es por Enumerarlo como tú quieras ¿A ti no te gusta Wilmer? Wilmer está bien Pero Wilmer es nuevo También, recuerda Y además Wilmer se ha basado Su carrera en tiradera Mayormente ¿Tú entiendes? Lo que yo te estoy mencionando Han hecho rap de estos tipos Loco, Wilmer tiene respeto En el rap Sí, sí, tiene respeto Se quedó en su línea Está bien ahí Ok Eh, Tiguayé Bueno, que maya Buloba no Buloba es duro Tiene par de rap Que me gustan también Duro Hizo diligencia Tú sabes que la carrera Tuina de Buloba Para mí se parece mucho ¿Por qué? Porque él Han hecho diligencia en rap Y lo han hecho solo Ah, sí, Buloba Como que no han tenido Dique un vaqueo Dique, dique, fulano Exacto, no Buloba yo hablo pila Con él En el gimnasio también Me lo topo y hablamos Pila de música Buloba es mío, en verdad ¿Y ustedes lo han hecho Como a terror? Sí Y mira, no hemos grabado Solo nunca Y nos queremos Y nos amamos Buloba, respeto siempre Tú sabes Sí, lo quiero mucho Pero como en todo eso Tú vas a poner a musicólogo Tú eres un bárbaro ¡Claro! Musicólogo tiene el respeto Loco en el rap, mano Es que tú no te sabes Un rap de musicólogo, doctor Tú no te sabes Un rap de musicólogo Y tú eres amigo de él Ya, lo que yo soy malo Imagínate a los que no son Amigos de él Mi memoria es mala Mi memoria es mala No Mi memoria no es mala Hay uno que me gusta mucho Que está haciendo camisa Que está haciendo ejercicio Eso me gusta mucho Mire, tú no te lo sabes Tú eres amigo de él Diablo No, no me hagas eso No, que el musicólogo No está para eso ¿Qué no está para qué? No puede estar A musicólogo O sea que usted es mi negro Te reto A que te enfrente a Nino No, él lo puede ¿Cómo que no puede? Que no Esto es lo mejor que le ha hecho Obviamente, en verdad Real Porque yo le voy a quitar El poco respeto que él tiene De verdad Te lo juro ¿Pero y por qué Todo esto le ha dado Para un musicólogo? Bulova, tú ¿Por qué? ¿Cómo ha todo esto Le ha dado para un musicólogo? Hay mucho tirado Para un musicólogo ahora No, quizá Bulova Se está curando con él Ahora mismo Pero un musicólogo No Musicólogo está tirando a Bulova Porque Bulova no lo ha tirado ¿Económicamente Tú estás más ready que él? Es que yo no sé Cuáles son los bolsillos de él Yo sé cuáles son los bolsillos míos Él se ha buscado Yo no sé cuáles son los bolsillos de él Yo sé cuáles son los bolsillos míos ¿Y tú estás ready? Yo estoy bien ¿Cuándo tú me has visto jodiendo con gente? No Él que no jodiendo con gente Yo no te voy jodiendo con gente a ti Y ha hecho unos negocios buenos Me han dicho Yo te veo tranquilo a ti Y mírame a mí así A mí me igual Tranquilo Déjame a mí ready Ya Yo estoy bien Coyonino Gracias Mi hermano por venir Gracias a ti Musicólogo Tiene un reto Usted no puede dejarse ver Como que usted está oyendo hermano Pero es la verdad No, espérate Porque tú ya Tú lo estás retando Porque una cosa es que tú no tienes una polla Pero otra cosa es que tú retálo Musicólogo tiene que dejarse respetar Sí, pero también Porque yo no quiero que se vea así Que yo estoy buscando Que el musicólogo me tire El musicólogo puede quedar en lo que él está Haciendo su gimnasio y su vaina Yo creo que quiero ayudarlo Claro, para que él vuelva al movimiento Porque él no está haciendo nada con su vida Anda al diablo No, te estoy diciendo sincero Yo no quiero que se vea así Ni no quiero buscar controversia con un musicólogo No, no, está bien Quédate en tu gimnasio, musicólogo Deja la música como tú estás Y quédate siendo un fisiculturista Yo lo que quiero es ayudarte Anda al diablo Claro, para que vuelva al movimiento Un musicólogo es bien para el movimiento De su dembow Mira, hay pilas de dembow Él pudiera estar sonando Que son clásicos de él Claro Páinate a Chang Que yo quién Me gusta musicólogo en dembow ¿Y en rap? No vale un peso Ey, no, loco Ey, no No, pero es verdad que yo lo digo Nino Te quiero, hermano Gracias ¿Qué es lo que hay en la calle? ¿Cómo se llama lo que es de la calle? Mírame con Tibi Número uno Número uno Ya, vos tienes que Ponlo cuando tú te vayas para el party hoy Que tengo un party hoy Te voy a mandar un video No Escúchalo en la guagua Para que tú sientas el que No, no, no Ningún guagua Porque usted es mío Y tengo que apoyarlo Ah, no, pues mándamelo Y Tibi es mío Luego voy a mandar un video Y se lo voy a poner Préndale entonces Para que tú sientas el que No bulto Gracias, mi hermano Yo bendición Gracias a ti Te quiero Vamos a ver el juego ahora A ver quién ganó Bendiciones a todos Gracias por estar aquí